Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. ¿Qué noticia? Aquí está la fuente y vamos a hablar con él. Vamos a una pregunta. Fogón, en algún momento, después que tú terminas con tu pareja, ¿tú hablas mal de él? Depende de lo que me hayas hecho. Dice que por las espaldas. Depende. ¿Tú te pondrías a decir ciertas virtudes? Si me pegó el cuerno, digo que lo tiene chiquito en todos lados. Lo riego en que sea mentira. ¿Y si le sale mal olor, tú lo dirías? Si me pegó el cuerno, sí. Aunque no lo tenga, me lo invento. Ok. Génesis, si en algún momento tú terminas con tu pareja, ¿tú saldrías al aire a decir que no tiene buen humor? Depende también. Ah, pues todo depende. ¿De qué depende? Depende de cómo se haya terminado esa situación. Claro. Ya vemos que estas son machotas que el diablo. No, depende. No, es que depende del hombre porque, por ejemplo, yo nunca hablaría mal del pai de los hijos míos. Es un rey. Aunque la mayoría de veces yo no he hablado mal de él. Aunque me hayan hecho lo malo, algo malo, yo no he hablado mal de él. Rubia, tú en algún momento te conocemos. ¿Tú dirías todas esas cualidades que ha tenido tu ex? La mala, no la buena. No, si tú supieras que yo soy muy medida en cuanto a eso, porque si yo me pongo a hablar de mi ex, quiere decir que yo soy más mala todavía porque estaba con esa cosa que me estaba comiendo anteriormente. Ay, hay un punto ahí. Claro. Oye, iba a decir el nombre. Brian, ¿tú nunca hablaste de tu ex? ¿Tú nunca hablaste? No, porque los caballeros no tienen memoria. No, no. Con Ana nunca pasó nada de eso. Nada de eso. Mal, no. Yo nunca hablé mal de ella. No, no sé. No, yo nada más dije. Yo nada más dije. Nada. Viste. Viste el bache. Aquí está la fuente, Jessica. ¿Cuál? Enrique Crespo. Ay, cuente, cuente todo. Enrique, has dicho en tu programa, en el programa que elaboras, trabajas en la noche, que Ali y David, como que él no tiene buen aliento y como que los sobacos, como que los pies, como que no huelen bien. Pero eso fue en Sin Filtro. Ah, en Sin Filtro, perdón, excusa. En Sin Filtro. Peor, lo acabaste ya en su casa. Lo acabaste. Lo que pasa es que, mira, la gente estúpida tiene que tener memoria. Porque Yulay fue, para que la gente pueda entender en el contexto, quien no lo vio, Yulay me pregunta eso. Todas, todas. Yulay entendió que todas me trataron muy bien y ella necesitaba romper el hielo con respecto a llevarla contra. Entonces, ella me mira, me pica el ojo y yo le digo, dale para allá, mamá. Y ella me pregunta, no, porque yo entiendo, porque ella es muy probable. Y David es una mujer muy agradecida. Hay que reconocer eso. Y ella después, fuimos a cenar a Borbón y me dijo, Enrique, perdóname. Digo, mi amor, es tu trabajo. Además que yo no puedo pedir flores cuando siempre he tirado piedras. Entonces, ahora, yo le explicaba a ella, por eso le dije, tú tienes que aprender a lamber, mami. Nosotros, en los dueños del circo, siempre, Ali David ha tenido una dinámica con la pitoniza y conmigo. De que Ali David, como se la pasa metido en un gimnasio, siempre está sudado. Y huele mal. Él mismo se relaja. Señores, no se me acerquen. El grajo que tengo es terrible, que es verdad. Pero, entonces, pero es un relajo. Y la pitoniza, diablo, pájaro, diablo. Siempre hemos tenido ese coro. Lo que pasa es que la gente estúpida, que no analiza o que no investiga, puede entender que lo hago de una forma ofensiva. En lo absoluto. Ali David sí puede estar muy claro de que él jamás me ha dado vasco. ¿Quién sabe por qué? No. Pero, en realidad, me ha hecho cosas que son terribles. Pero yo las he permitido. Y la imaginación no quiero que huelen. Y me las he disfrutado, porque viste y cuera arte. Decora. Entonces, ¿qué pasa? Ay, Dios mío. Artista. Es artista, sí, mardita con el pincel. Dios mío. Entonces, te digo que, o sea, es una chanza, una chercha. Una chercha. Una chercha. Ya tú le dijiste decorador. Pero vamos a ver. Pero es que esto no tiene, no es nada nuevo. ¿Qué significa decorador? No. No, no es nada. Mejor no entiendas, amor. Siempre hemos relajado con eso. Sí, pero tú estás diciendo aquí también que hay una tercera parte. Una tercera persona. Que la pitoniza es la culpable de lo que se está diciendo. ¿Tú quieres decir eso? ¿Qué dice la pitoniza ahora? No. Ya, cheque. Voy a tener que explicarlo otra vez. ¿Cómo hacemos con, señora? Maduro los tiene bloqueados. Miren algo. Tenemos, teníamos una dinámica con Alidavid de que huele mal. La pitoniza. Y yo, Alidavid comenzaba con el tema. No se me acerquen, huele mal. No se me acerquen, no sé qué. Diablo. El demonio. Todo eso nosotros lo hacíamos en coro, con humor, nada personal. Y partía de Alidavid. Ok. Vamos. Tú dices Alidavid. Pero la tercera persona está aquí. Bienvenida a pitoniza. Jessica en punto. Buenas tardes, mi vida. Cuéntamelo todo. ¿Cómo estás? Pito, agarró un avión y regresas, mordita. Como estoy en New York todavía, tengo que hablar inglés. Se le olvidó que era dominicano. Pito, aquí dice Enrique que tú eres la persona que te has encargado de decir que Alidavid tiene como mal olor. No sea tan amarillita porque eso no fue. O sea, se te está pegando mucho lo del otro. No, no fue así. Yo lo acabo de explicar y la pitoniza sabe. Bueno, pónganse de acuerdo ustedes ahí para ver quién es la persona encargada. de desacreditar en Alidavid porque no seré yo. En el caso será Enrique que en todos los programas vive acabando el mismo Alidavid. Continúa, continúa, continúa. Entonces, ¿de qué me hablan? Dicen que de una campaña que yo tengo en contra de Alidavid. Es que tiene mal olor. Hasta de eso me van, oye, hasta de eso me van a culpar a mí. Ahora. Lo que pasa es que como tú trabajas con Alidavid, nosotros queremos saber si es verdad o no que él huele mal. No, mi vida, para nada, para nada. Alidavid, yo quizá en el programa tenemos quizás alguna chercha y nos decimos un par de cosas en el aire. Alguna vez Alidavid llega con un grajo que uno no lo soporta, pero no es todo el tiempo. Alidavid va al gimnasio. Alidavid va al gimnasio. Alidavid toma mucha proteína. Alidavid se vive inyectando cosas y quizá por eso a veces le sale un bajo a zorrillo, pero no todo el tiempo. Pero eso es lo que quiso decir, como que cuando tú te emborbones, Alidavid pasa y tú creces, pero niño, pero qué bajo tú tienes arriba. Entonces, tú le has hecho esa campaña, dice Alidavid. No, si se fijan, él fue la persona que lo dijo. Cuando llega del gimnasio, quizá uno relajando. Cuando uno sale de un gimnasio, cuando uno sale de Cargablo, uno tiene un olor a su corazón. Me encanta, rapido, hay un olor a zorrillo, pero no es diario. No, pero ninguna, ninguna campaña. Exacto. Vuelvo y repito, la persona que va a los programas a hablar de que Alidavid chiquetea, de que Alidavid quiere, de que Alidavid esto es Enrique. Tú mandas a Yulay. No, mi amor, lo que pasa es que Yulay es una persona agradecida. Como en este medio hay pocas personas agradecidas, Yulay es agradecida. En el caso de Alidavid, yo no tengo nada negativo que hablar de él, simplemente quizás es una chanza que nosotros hacemos él y yo. Si se fijan, pues fue él que lo dijo y que cuando pasamos por Borbones, yo les comento, porque en programas de televisión, yo nunca voy a ir a decir que Alidavid y que Yede y menos una campaña. Entonces, ahora, en resumen, pero ¿es verdad o no que huele mal? Bueno, en las noches que yo voy a trabajar con él, en las noches me parece que va bañado, porque no huele a la noche. Para nada, oye, para nada, para nada, para nada Alidavid, para nada Alidavid es una persona que huele mal. Si te digo un ejemplo, Manolay, Manolay si Yede. Hay varias personas del medio que sí tienen mal olor, algunas mujeres del medio también que les sale como un mal olor. ¿Cómo cuáles, Pitonisa? ¿Cuáles son esas figuras que como que Yede? No, no, es que ahora mismo no me... Chequéate a un listado, mujeres que usan pelucas, de mujeres que usan todo eso, entonces ahí sí viene un mal olor. Pero en el caso de Alidavid es uno de los gays más limpios, más bonitos que yo me encuentro del medio, ¿me entiendes? Y nada, mi vida, además debe llamarme para disparates, porque eso es un tema disparatoso. Exacto, Pito, te amo. Eso es un tema disparatoso que siempre lo he dicho en el programa, no se pongan ustedes como el programa Fogaraté, que utilizan un reguero de temas estúpidos, que cuando le preguntan a uno, no nos dicen. ¿Qué es lo que fue el primero que lo dijo Alidavid respondiéndote? Un ejemplo. El primero que lo dijo fue Alie Enrique. Mira la cara de Enrique. Es que nos van a enseñar a nosotros hacer farándulas. Oye. No, 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 no. lamentablemente, me imagino que en ese panel deben de haber dos o tres personas torciendo la boca, lamentablemente. ¡Diablo! No están, mírame, no están preparados para esta conversación. La mayoría de personas que hablan de farándula en República Dominicana se van a quedar siempre en el patio hablando de farándula. La pitoniza. Enrique, déjame defenderme, que yo me defiendo sola, mi amor. A eso estudié derecho. El personaje de la pitoniza, mi amor, no es para estar simplemente hablando en un panel de quién le quitó el marido a otra. No, mi amor. Estaba aquí en la Parada Dominicana siendo madrina de una parada, siendo madrina de una comunidad. ¿Oíste? Entonces me siento orgullosa por eso. Y aún así no se te quita el bajo a mierda. El hablar, mi amor, el problema tuyo es ese, Fuego, mi vida. No se te quita el bajo a mierda. Cambio fuera que no estoy en ti. No, pero que no es contigo que yo estaba hablando, Fuego. Tú estás hablando solo, porque si tú te fijas aquí, nadie le está haciendo caso a la mierda. No, es que tú hablas pedazo de mierda. No, es que hablamos de esa palabra por cosas excrementos. Jessica. ¿Qué, mi amor? ¿Ves la diferencia, mi amor? Totalmente. Lamentablemente, cuando te saquen de esa emisora, no va a ser por ti, mi amor. Porque tú eres un mal ser humano y tú lo sabes. Y te has cogido hace tiempo conmigo y estoy tratando de ignorarte. Fuego. Conmigo no te metas, que tienes mucho tiempo sacándome mi maldita vida. ¿Pero qué se está metiendo contigo? Eres una ceniza. De ese Fuego en lo que queda la ceniza, mi amor. Tú, mi amor, un muerto con cuatro velas. Lo único que te quedo es josear la parada, porque las joseas no te invitan. Ajá, mi vida. Pregúntale al... Suéltame, maldito misógeno del diablo. Misiólogo, sí. Yo trabajo con mises. Misiólogo. Cuando aprendas lo que significa la palabra misógeno, entonces me hablamos, Fuego, chao. Sigo contigo. ¿Cómo te llevaste con la doctora Tania? Espérate, vamos con la parada dominicana. Sí. No, no, no. Ya la parada dominicana terminó. Me tocaba ir a Colombia, a los Premios Monitor Latino, a presentar la alfombra de los premios, pero no voy a poder porque el vuelo se me retrasó aquí y entonces se me complicó. Lamentablemente, las figuras que hablan de farándula en la República Dominicana se van a quedar en el patio haciendo nada porque no tienen la capacidad, la mayoría, de hacer otra cosa que hablar del marido de otra. que no te quieren en ningún programa y todo el mundo te detesta? Ah, mi amor. El más odiado. Para no. Todo el mundo te detesta y nadie quiere trabajar contigo por lo bueno que eres. Ya, por favor. Sí, ya, ya, ya terminó. Eh, Pito. Mi vida, para no trabajar, estoy en la actualidad en tres programas, mi vida, y estoy feliz en Adonis TV Show, en la UCA y en los dueños del circo. rellenándolo a todos. Gracias. Eso mismo, rellenándole a todos. Te ha tocado hacerme el saludo aunque no me soportes. Ay, Fogón, sinceramente, Fogón, amor. Eh, Giancarlo, la próxima vez que tú... Has intentado sacarme de todos los programas donde yo estoy y no has podido. No has podido. Colgó la pito. ¿Por qué tú haces eso? Ay, Dios mío. Enrique. La pito no te va a coger la llamada más. Lo que sí yo puedo decir es que si hay alguien que le va muy bien y ha capitalizado al personaje, no, claro, ustedes siempre tienen que estar de acuerdo cada vez que llaman a la pitoniza aquí que no estoy en el tema, que estoy callada, que siempre viene a pisotearme y atropellarme y ustedes siempre le dan la razón. Tú lo tienes al lado que lo hizo. Porque yo siempre estoy callada, pero ¿para qué me mencionan en esos temas? Entonces, oye lo que dice. Que a Jessica que se dé cuenta de la diferencia y ella dice que sí, pero me tiene aquí. Claro, ¿cuál es la diferencia? Tú lo tienes que sentar aquí. ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre que llama me maltrata y tú lo sabes. Las malas palabras, Fogo, mira, tranquilízate. ¿Estamos en vivo? Yo entiendo. Es que siempre que llamo al programa me maltrata y se lo permite. Pero no se lo permite. Y yo callada. Espérate, quien llamó a la pitoniza fue actívate. Primero dale actívate y segundo, él estaba diciendo de que sobre el tema de la parada que había... Ok, ¿y dónde entro yo al tema? ¿Por qué me tienen que mencionar a mí? No, ella no te mencionó. Dijo, hay dos o uno que están torciendo la cara. Él no dijo nombre. Claro, ¿y a dónde salió? Busquen el video, ¿dónde sale el nombre de Fogo? Porque yo soy lo peor. Por respeto, por respeto. Yo entiendo que a veces cuando se llama el invitado, yo entiendo que tú puedes estar disgustado y puedes decir una que otra mala palabra, pero tampoco atacar. Espérate, espérate, párame, 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 porque hasta la fecha yo no sé qué le hice a ese personaje, no sé qué le hice, desde que entró al show de Luis y me ha sido maltratándome, maltratándome, entonces ¿sabes por qué me ven como lo peor? Porque me defiendo de disparatosos como él. ¿Y no crees que es mejor dejar como que él diga lo que diga? Porque él no te mencionó, él simplemente dijo algo. no me mencionó, tú tienes la razón. Bueno, Enrique, Ali David te respondió, vamos a ver lo que dice Ali David para ti. Vamos a divertirlo, para mí, yo no tengo memoria, aplica que las damas tampoco tienen memoria. ¿Qué persona se va a sentar en un programa, en un podcast, donde se va a hablar de los aromas de su expareja? Eso como que se cae de la mano. No, porque en un momento le gustaron, ahora no le gustaron. No, como que no tiene sentido, o sea, yo podría despotricar y decir otras cosas, como que las veces que me pegaron cuernos o algún tipo de otras cosas que hacía, pero hablar de los olores de la gente, me parece que es tan estúpido. Además, como yo sé que yo no huelo, si tú tienes averiado el sentido del olfato, son asuntos tuyos y no es culpa mía, mi amor. Busca alguien que, un otorrinolaringólogo que te lo pague. O sea, que usted es un fuerte, yo a veces quedo en shock porque yo no logro discernir cuándo es verdad. Y cuándo es mentira. De eso se trata la farándula, cuando uno, a veces nosotros teníamos un segmento en el programa que se llamaba Para Inteligentes, donde no decíamos nombre, por lo menos lo que hizo la pitoniza es Para Inteligentes, ¿verdad? Entonces, Fogón cayó. Entonces, nosotros hacíamos constantemente eso. Ahora, Ali, que se ha operado la nariz cuatro veces ha sido tú. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.